qué tal amigos y coleccionistas tengan el mejor de los días una cacería más es que hay piezas que están en oferta una pasadita tenemos motor strokes, pipe packs por ahí me habían tirado el pitazo que había un transporter pero no hay todo este coche está bien chido como tiene el motor alterado con su carburador está bien chido esta pisecita está de brujo este centro está bien chido también este 9 pack con el bocho de golf y la pieza exclusiva hay otro por allí y esta escala aquí está la del deadpool de la chimichanga en otra escala y el door charger rt de toretto la serie de minis tengo la coleccion y para llenar la calle vamos a poner la minecraft so Horacio Escapaceli estas 5 packs de importante y este pack de truquitas trae un carro de bombero que es Ciri y estos voy a ver como están el único que está aquí vamos a tomarlas y a ver si están en especial para hacer un pequeño liberando este también locochones maestro, apenas acabo de agarrar uno del square pack miren este el Bel Air este está bien chido lo que no creo es que sean en el cal en el plástico los moving parts ups este es el working rigs este camaro está bien chido este mercedes este es de 2 tip roll club pero no tiene como mucho de los músicos de los músicos Mario Kart este es el que me gusta este es el que me gusta está en especial de $99 a $8 $8 este es el squash de bope de esponja tampoco es como una algo que yo coleccione pero ahí está y de estos están a $ 1.50 hay algunas piezas obvio ya está el Chase ni el Bel Air tampoco está esto es lo que hay y bueno esta pieza está bien chida también en el botadero no hay nada 10 por 10 dólares esto aquí no hay mucho y aquí están los 10 por 10 también no hay mucho y este es de Smashbox la jambita bueno amigos hasta aquí le dejamos gracias por ver el video suscrúbense denle like, compartan para que vaya creciendo todo gracias